Bueno, compartiendo ya este último mes del año, muchas veces nos moviliza la inquietud de los temas que podamos abordar y compartir con ustedes. Y en este caso, decimos gracias a la música, gracias por la música, gracias por la literatura, todas aquellas cosas que nos permitan de alguna manera poner el alma en vuelo. Los invito para compartirlo. Mira que es lindo mi país paisano, si te lo vira como yo lo vi, un cielo limpio repartiendo estrellas, la madre tira curando el maíz. Mira que es lindo mi país paisano, si te lo vira como yo lo vi. Mira que es lindo mi país paisano, los cuatro rumbo que le conocí. Si usted lo quiere como yo lo quiero, cuando lo conozca me dirá que sí. Mira que es lindo mi país paisano, los cuatro rumbo que le conocí. Mira que es lindo mi país paisano, rompa el boleto ese que tiene ahí. La tierra sufre si la abandonamos, yo que a usted lo pienso y me quedo aquí. Mira que es lindo mi país paisano, rompa el boleto ese que tiene ahí. Mira que es lindo mi país paisano, rompa el boleto ese que tiene ahí. Cierto que hay muchas cosas que se pueden olvidar. Pero algunas son olvidos y otras son cosas no más. No eches en la maleta lo que no vayas a usar Son más largos los caminos pa'l que va cargado de mar Y ahora que sos mochito y ya pita como el que vas No cambié nunca de trillo aunque lo tengas pa' fumar Y si sentís tristeza cuando mires para atrás No te olvides que el camino es pa'l que viene y pa'l que va No te olvides del barco si te vas pa' la ciudad Cuánto y más lejos te vayas más te tenés que acordar Cuánto y más lejos te vayas más te tenés que acordar Cuánto y más lejos te vayas más te tenés que acordar Pero qué maravilla, eh Nuestros aplausos suenan escasos, sí Pero seguramente el público debe estar aplaudiendo Dije, sí, que íbamos a tener sorpresas Y nos sorprendieron gratamente, ¿no? Nos trajo también a manera de homenaje La creación de Argentino Luna, de Alfredo Citarroza Sí, señor Y qué lindo que lo hace Carlos Méndez Y qué bien que acompaña a Erika Sí, la verdad que... Menos mal que vine porque la verdad que en principio dijo No sé si iré a mi programa, pero... Pero qué bueno, sí, realmente... Sí, muy bueno, sí Menos mal que vine, digo Porque aparte, qué lindo que es Cuando uno está frente a los artistas Verlos también así tan... Tan motivados En vivo aparte En vivo, en vivo Una cueca bien puyana Y a quien regatas cantando Con el Antonio Carrizo En el puente celebrando Por el aire anda la cueca Y los pañuelos volando Si lo enamora la moza Hágame un grito puyano Y jale un aro a la cueca Que si me obligan Le pago Ya se acaba la segunda Preparése para el gato Mendoza es la bendimia Lo invito a bailar paisano Por Junín y por la valle Por Malargo y por San Carlos Guaymallén, San Rafael San Martín y Tupungato Por la paz y por las eras Esta cueca se ha bailado Hermosa Hermosa Que lindo la cueca Para ir cerrando Otro bloque Otro tramo ¿Quieren hacerlo con música? Me encantaría Si Dale Y no te pido nada O sea que ustedes tienen que decirnos Que es lo que van a hacer Hay un tema muy bonito Que por lo general se ha vuelto Como un clásico Nuestro Que me piden Que es la canción de Loco Juan Este personaje mendocino Se viralizó No hace tanto en los Whatsapp Y en un par de medios de comunicación A través de internet Y bueno Y todos preguntaban De quién era la canción De quién era la canción Bueno Y un poco Siempre nos gusta Cantarla Porque me parece que se merece Una canción Este personaje No Si ¿No? El Loco Juan Siempre a Tonari San Martín Te cruza un duende desmeinado Que en la solapa lleva el sol Saco de invierno en el verano En cada fiesta popular Desprolipo abanderado Pasa mostrando el corazón Con su mirada a cualquier lado Junta papeles para armar Los versos locos de un amor De aquella reina que ha besado Se sueña príncipe también Chamando siempre la atención Con su trajina se me la va Despierta risas al pasar A las vivas Quiere abrazar A todos los bien encantados Y que un tránsito irreal De un mundo azul Que no es normal Que el Loco Juan Nos ha inventado He llegado hasta tu casa Yo no sé Yo no sé Como he podido Si me han dicho que no estás Que ya nunca volverás Si me han dicho que te has ido Cuanta nieve Cuanta nieve hay en mi alma Que silencio hay en tu puerta Si al llegar hasta el umbral Un cantado de dolor Me detuvo el corazón Nada, nada quede en tu casa natal Solo de las arañas Solo de las arañas Que teje el tuyar El rosal Tampoco existe y es Seguro que se ha muerto al irte tú Un saludo